Y talentos que nos sorprenden todos los años. Toma un matecito y venimos en un minuto. Las benditas. Y salen seguro al revés. Pero hay un talento en mi singular. Y es que la gente me escuche cantar. Y me hace más orgullosa. No puedo anunciar. Por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten emociones. Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir. Me voy a admitir que con la música vale vivir. Por eso quiero dar las gracias. Por eso quiero dar las gracias. Por este don en mí. Le eche, mucha leche.